¡Suscríbete! 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 Yo, ¡ahí, tec con la intuación! Ya, si. ¿Qué? ¿Hitec con la intuación? ¡Sí! ¡No, la idea! ¡Hitmos para hacer a hacer un salvo de haitac. Pero aquí me hubo que la gente se mantiene en sus vidas. ¡Suscríbete al canal! 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 I'm so lonely, broken angel Hey! 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 Can you come here? You couldn't stop there? It's no hurry You're leaving me Every veterans What's up? ehhhh ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Qué 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 ha pasado?